¿Qué tal, segurista? ¿Cómo estás? Hoy, solamente para decirte que el día sábado, el día sábado primero, ya estamos iniciando el diplomado en atención prehospitalaria a nivel básico. También estamos iniciando ya este mismo sábado primero el diplomado como técnico en seguridad, higiene y rescate industrial. Dos diplomados con duración de 11 meses, donde tendrás prácticas los días sábados y donde tendrás la oportunidad de mejorar brutalmente tus oportunidades de generar ingresos como profesionista dentro de la rama de salud con un enfoque industrial y dentro de la rama industrial con un enfoque como supervisor, como experto en supervisión, tanto en la parte de construcción como en la parte de seguridad industrial. Agradecemos mucho la oportunidad que nos das de seguirnos cada vez que emitimos un video. En esta ocasión, lo único que queremos decirte es que ya vamos a iniciar y te comento que si vienes de una institución educativa o de una institución pública, por ejemplo, bomberos, de una ONG como Cruz Roja, tienes la oportunidad de conseguir descuentos. De hecho, lanzamos para el diplomado de atención prehospitalaria a nivel básico que te vayas con los mensualidades al 50% si te traes a dos amigos tuyos y los tres inician el diplomado. Los tres tendrían el descuento y los tres iniciarían el diplomado. Entonces, esto mismo lo podemos ofrecer en el diplomado de atención, perdón, de técnicos de seguridad y esquina y rescate industrial. Tráete a tres, júntate un trío y ellos tres, ustedes ustedes van a tener la oportunidad de lograr un descuento de hasta el 50% en las mensualidades. Entonces, ya está, la puerta hecha. Cerramos inscripciones del mes de agosto y comenzamos el 1 de septiembre. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en contacto. Ya sabes, cualquier duda, por favor, comunícate con nosotros. Que tengas bonito día.